Caminaré perdido En la sombra Te buscaré Donde estés Donde te escondas Desesperada En esta triste soledad Que va aumentando Mi ansiedad Por ti Ebreo de amor Yo moriré Si no te encuentres Que volveré A aquel lugar Donde te conocí Pero en mis sueños Te veré Apariciándote otra vez Y con ternura Te diré Cuanto te amo Al despertar Tú me estarás Entre sueños Y con ternura Y con tristeza Donde te escondas Donde te escondas Pero en mis sueños Te veré Y con ternura Te veré Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Y con ternura Ternura Gracias por ver el video.